¡Ey! ¿Qué? ¡Pase, chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool Y bueno, pues hoy, aparte de estar con el episodio, tengo que comentar varias cosas, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar y lo primero de todo es un partido contra un equipo, creo, de la segunda división Me imagino que será un partido de Copa, ¿vale? Así que nada, vamos al partido ya Vamos al partido ya, hago la alineación Y voy comentando un poco aquí todo Bueno, el espíritu de equipo, ¿cómo está? 68 Hay que seguir subiéndolo, ¿vale? Hay que seguir subiéndolo, ¿vale? Simplemente es eso Tenemos problemas en la portería porque Karius está bajo, Miñolet también Nada, si los dos están bajos voy a dejar a Karius Y después, alguno más que pueda jugar, Grugich Ya sabéis que Grugich ahora mismo se la está sacando un poco Así que hay que ponerlo, hay que ponerlo para que vaya subiendo y a tope En principio, pues nada más ¿Borja dónde está? Está aquí abajo Está aquí, está aquí Borja ¿Va a jugar Borja? No, creo que no Bueno, lo voy a poner en el banquillo por Origi, que está así bajo de moral Pero en principio no va a jugar, ¿vale? También puedo poner a Lovren, sí, venga, voy a poner a Lovren Vamos a ir haciendo algunos cambios, ¿no? Para este partido sobre todo, ¿no? Que es de Copa Podemos ir introduciendo algunas novedades Y bueno Algo que tenía que comentar Os dije el otro día en el Val Opening Que iba a abrir en otras tres cuentas Más de 100.000 GP en cada una No lo he hecho ¿Por qué? Porque ya lo dije, ¿no? Lo dije y lo pensaba realmente Que ese representante se iba el jueves Claro Me metió el jueves Y se ve que es que lo quitaron por la mañana Entonces cuando fui por la tarde a grabarlo Ya ese representante no estaba Y... Y lógicamente No he podido hacer el vídeo Entonces Hay dos opciones Hay dos opciones Una es Abrir esos Más de 100.000 GP Con un representante nuevo que hay de las estrellas de septiembre Pero es que a mí no me termina de convencer Entonces creo que lo que voy a hacer Es guardarme esos GP Para cuando salga alguno Algún representante más potente, ¿no? Que vuelva el de las leyendas O que llegue uno de la Champions, ¿vale? Creo que voy a hacer eso Guardármelo para un representante en condiciones, ¿vale? Y... Con este de las estrellas de septiembre es que Trae algunos jugadores top Pero hay muchos platas Pueden salir muchos platas Así que paso Espero A que salga uno mejor Y ya está, ¿vale? Cuando salga ese mejor Os lo diré y todo eso Y seguramente haga ese ball opening, ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo en ese último ball opening, ¿vale? Os pedí 25 likes No sé Sé que ha superado los 25 likes Pero no sé cuántos tendrá ahora Así que muchísimas gracias por el apoyo Pero lamentablemente no puedo subir el vídeo Por ese problema, ¿no? Ese problema que tuve Que es que No sabía que lo quitaban por la mañana Por la mañana Yo pensaba que lo quitaban por la tarde Pero no Por la mañana ya lo habían quitado Así que Me quedé sin poder grabar el vídeo Bueno Estamos con la Liga Master del Liverpool En la que ahora mismo somos líderes Somos líderes con el Liverpool Somos líderes de la Premier League Ojo, ojo, ojo A ver el portero A ver el portero Que... ¿Que no le vamos a marcar o qué? Bueno, de momento De momento tres tiritos ahí Que ha parado el portero Cuidado, ¿vale? Bueno Que ha parado Y que ha salido fuera de tan ninguno, creo Bueno Va Firmino con Sturridge Sturridge con Coutinho No a lo largo nada Va a acabar la primera parte Con un 0-0, ¿eh? Contra un equipo de segunda división Me río Pero no me hace gracia No me hace gracia Bueno Da igual Da igual porque estamos jugando bien Y realmente el gol va a llegar Va a llegar No sé cuándo Pero va a llegar Va a llegar el gol Tiene que llegar el gol Y si no saco a Borja Que Borja Borja revoluciona los partidos Ya lo sabéis Bueno Vamos a seguir con la segunda parte Y... Bueno, eso es lo que tenía que comentar ¿Vale? El tema del ball opening De... El representante de leyenda que se ha ido Y también el tema de que estamos líderes En la... En la Premier, tío Estamos líderes en la Premier Y estamos luchando realmente Por la Premier En este inicio de temporada Y eso está muy bien Joder ¿Qué ha hecho Coutinho ahí? Madre mía, Coutinho ¿Pero qué ha hecho Coutinho? ¿Qué ha hecho Coutinho? Que ha tocado ahí con Sturridge Sturridge con Firmino Y Firmino lo ha metido Ya era hora Ha tardado en llegar el gol Pero ha llegado Vale Seguimos atacando Ahí va Grugic El asensio del Liverpool Toca con Sturridge ahí Ojo la roba Grugic Madre mía Grugic de nuevo Toca con Sturridge Y asistencia de Grugic Para que marque Sturridge El segundo Vale El partido está hecho ¿Qué podemos hacer ahora? Pues algún cambio Podríamos quitar a Coutinho Que anda cansado Podríamos sacar a Wijnaldum Podríamos sacar también A Firmino yo creo Que anda cansado Podríamos poner a Mané Y podríamos sacar a Borja Por Sturridge Voy a cambiar a los 3 de arriba Porque los 3 de arriba Son jugadores importantes Y que tampoco quiero que se cansen mucho ¿Vale? Tenemos un partido a la vuelta de la esquina Tenemos este partido solucionado Así que... Nada Creo que lo mejor que podemos hacer es esto Vale Ha pitado Falta Vale, sí, falta Va a poner la Mané Remata Wijnaldum Y para el portero Bueno Pues nada Pues que para el portero Vale Roba Grugic en el mediocampo Grugic está a tope Es que está a tope, tío Otra robo de... Otra robo de Grugic Allí va Borja 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 ¿Qué ha intentado? Bueno, seguro que ha intentado algo bueno Es Borja No puede hacer nada malo Bueno Ataca ahora el... Quarpelader City No sé qué equipo es, ¿vale? No tengo la segunda división licenciada Algún día le licenciaré Algún día descargaré una opción FI Para licenciar esta liga Y la segunda española Y todas las que me faltan por licenciar Vaya Algún día, ¿vale? Lucas le iba a la roba Y pegó un pelotazo ahí Que no sé Minuto 90 de partido Va a acabar esto Va a acabar esto Va a acabar esto Arroba Henderson Pelotazo arriba Pelotazo arriba Y que acabe Vale Valgo arriba Y acaba el partido 2 a 0 Ganamos en la copa Y seguimos Avanzamos a la siguiente ronda Ya sabéis que aquí Solo hay una copa ¿Vale? Aquí en el test Solo hay una copa A pesar de que la vida real hay dos Y bueno Pues nada Es lo que hay Es lo que hay Solo hay una copa Y tendremos que luchar Por esa única copa Que hay Ah, no, espérate Ah, que esto Que esto es Europa League ¿Y yo por qué pensaba que era Copa? Pensaba que era Copa Pero es Europa League ¿Y por qué está ese equipo En la Europa League? Pues vale Pues hemos ganado Al Carpelader City ¿Qué? Pensaba que era un equipo De la segunda división inglesa Lo digo en serio Entonces este equipo Será de la liga De la liga PU ¿No? ¿O será? Me imagino que sí Pues sinceramente Pensaba que era un equipo De la segunda división inglesa Y pensaba que era un partido De Copa Pues hemos ganado Con mucha facilidad Este equipo de la Europa League También es verdad Que ese equipo No es oficial Ni es nada Pero bueno La victoria está ahí Ganamos contra el Monaco En el primer partido Ganamos contra el Southampton En el segundo Empatamos con el United Y hemos ganado este último Este es el resumen Del mes de Septiembre Sí Tres victorias Y un empate No está nada mal Es tu Rich máximo goleador Es tu Rich máximo asistente Es tu Rich máximo Valoración media Máximo Máximo de valoración media Bueno pues no ha estado mal Grugic Ahí lo veis Regates 18 18 Eso que es 18-19 No está bien A ver A ver A ver Realizados 18 Intentados 19 Tasa de éxito 95 Ha intentado 19 Ha hecho 18 Joder Y en pases El que más tiene Grugic También Con un 90% De acerto Madre mía Y Grugic Después en pases recibidos También 85% De los que más Bueno de los que más No el segundo que más Ah bueno no El segundo que más No Da igual El segundo que más pases Ha recibido Pero bueno Nada No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal Vale No ha estado mal El mes de Grugic Para nada Para nada la verdad Bueno habrá que seguir Dándole minutos Y seguirá subiendo Origi en el equipo del mes No me preguntéis por qué Y el otro es Milner ¿Por qué? Bueno algo habrá hecho Origi Para estar ahí Digo yo Bueno Siguiente partido es contra Barley Y ya volvemos a la liga Y volvemos a la liga Donde estamos reventando Vale El siguiente partido Si es el Copa La popularidad de Sturridge Es tremenda Los artículos de promoción Con su nombre Desaparecen de las estanterías Lo que lo convierte En una valiosa fuente De ingresos para el club El nivel del rol En el equipo de estrella Ha aumentado a 3 Vale Vale Me parece bien Todo lo que sea Mejora Es bueno Sturridge es el jugador Del partido Como para no serlo Es un gran partido Sturridge Otros clubes ¿Qué pasa aquí? Vale Tenemos aquí a Ofer Seguimos Teniendo a Ofer La cuota de traspasos Ha reducido 4 millones No sé qué Aquí no se puede tocar Mucho más Este jugador Si lo queremos fichar Nos va a costar 24 millones Pero bueno No pasa nada Sabéis que tenemos A Pizarro ya fichado En cuanto lleguemos a Enero Lo tendremos ya en el equipo Pero todavía queda Vale Todavía queda para llegar a eso Vamos a ver Cómo avanza el espíritu de equipo 69 Bueno ha subido Ha subido algo Grugich sigue a tope Y si sigue a tope Pues yo le sigo dando minutos O sea así de simple De hecho Voy a hacer esto Voy a poner a Grugich ahí Y a Miller Aquí Y por cierto Si pongo a Miller De medio centro defensivo Vale Vale Es para saber Dónde poner a Miller Y a Grugich Y a Miller Lo puedo retrasar un poco Y estaría bien Y después aquí en la defensa Pues vemos que Matip está mal Ponemos a Claván Y el lateral también Podemos poner a Alberto Moreno Vale ¿Algo más? No Yo diría que no No veo No veo nada así Más Que poner Bueno podemos Poner a Paredes y a la lana Por aquí La lana o la llana No sé cómo es Aún no lo sé Aún no lo sé Tío Algún día Algún día lo sabré Algunos me habéis dicho Que es la llana Porque no sé qué Los padres españoles O algo así No lo sé Bueno lo llamo la llana Y ya está Tengo que confiar en vosotros Vamos con el partido Contra Barley Vale Un equipo flojo Bastante flojo Y que después de la racha Que estamos teniendo Estamos ganándolo Prácticamente todo Deberíamos ganar Este equipo también Liga inglesa Debería cambiar el nombre De la liga también Y poner Premier League Algún día Algún día lo haré No hay prisa O sí No lo sé Por cierto No me preguntéis Por qué he hecho eso A ver ¿Qué iba a decir? Joder Ah sí Mañana Mañana domingo Tendréis un vídeo Con el horario Con el nuevo horario Del canal Muchos me lo estabais preguntando Sí, tengo pensado el vídeo Pero Mañana domingo lo hago Y ya a partir del lunes Entraría en vigor Ese nuevo horario Ese nuevo horario En el que vamos a incluir Una nueva Liga Master Ya lo sabéis Porque la del Dortmund No La del Dortmund Ya vimos que no Y El equipo elegido Yo creo que ya Todo el mundo lo sabrá Es La Juve La Juventus Cualquiera lo puede ver Vaya Cualquiera lo puede ver Entrando en la encuesta Y viendo los resultados Que la Juventus es El equipo con más Con más votos De lejos Vaya Así que nada La Juventus Será el equipo que tengamos Nos iremos a Italia Y nos iremos con el campeón Italiano Así que Bueno Está bien Está bien La verdad no me parece mal El equipo Ojo Cuidado con el Barley Hemos tenido ahí Tres ocasiones seguidas Pero no No llega el gol No llega el gol Vale Sacadla Sacadla por favor Pensaba que entraba eso Pensaba que eso Que eso había sido gol Se ve que se ha ido Por encima del Larguero Bueno 0-0 Parece que va a acabar La primera parte No llega el gol No me gusta esto No me gusta esto Vamos a ver Minuto 44 45 Esto acaba aquí Ojo Lo robó Miller Ojo Que no acaba Que no acaba Coutinho Coutinho Porque no has tirado No has pasado No has centrado Bueno no lo sé Ha llevado Grulic con Klein Klein la pone a Sturridge Y ha salido Ha salido Pero ya estaba el gol Bueno estamos creando ocasiones Pero no es suficiente No es suficiente Estamos teniendo muchísima posesión Hemos tenido bastantes ocasiones Pero no llega el gol Nos está pasando como antes un poco Que nos falta un poco de efectividad Y ya sabéis que para efectividad Tenemos a Borja Así que Si hay que tirar de Borja Se tira de Borja No No lo tengo en el banquillo Creo Bueno pues no se puede tirar de Borja Así que Tienen que marcar los que están Ahí tiene Grulic Bueno que marque Sturridge Que se la está sacando Últimamente Sturridge por favor Te necesitamos Vale Clavan la roba ahí muy bien Clavan que es el cuarto central Pero es bueno Es un tío bueno tío Ha llevado Coutinho Con Alberto Moreno Este con Coutinho de nuevo Lo toca con Milner Milner en la frontal No en la frontal de qué En el lateral de la área Y el centro de Milner Que se va Se va A ver La roban ahí Bueno La medio roba Y ojo 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 el Barley Vale 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 La toca el equipo bien Y la saca arriba La saca arriba Pero la pierden Vale La tiene Grulic Con Firmino Este con Sturridge Sturridge la pone Rebota en un defensa Y el Barley le llega al portero Hay que hacer cambios Si Hay que hacer algún cambio Eh Grulic Eh No Grulic Grulic lo veo bien Eh Bueno No sé No sé Voy a poner a Origi Voy a poner a Origi Que Origi lo puse el otro día Y Y Y El tío hizo un buen partido Vale Voy a ponerlo De hecho estoy por Pasar a Sturridge a la banda Bueno no 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 Origi y la banda Y Creo No sé si poner a Mané También por aquí Por el medio campo Venga voy a poner a Mané Por aquí por el medio campo Sí Voy a quitar a Voy a quitar a Grulic Voy a adelantarlo un poco a Mané Voy a retrasar un poco a Henderson A ver un poco Vale Vamos a la ofensiva Vamos a la ofensiva Totalmente Vamos a por la victoria Va Henderson Joder Va Coutinho Coutinho y la banda Coutinho que le va a poner Nada Nada de nada Corner Vamos a marcar Vale Vamos a marcar ¿Qué está haciendo Mané? Mané tira Joder Tira Y rebota la defensa Minutos 32 de partido Hemos tenido muchísimas ocasiones Pero no llega el gol No llega el gol No llega el gol No llega el gol Y esto va a acabar empate A ver A ver A ver Es el momento de marcar Es el momento de marcar Origi Con Mané 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 Ha tenido el gol Ha tenido el gol Pues nada Esto se nos ha ido Se nos ha ido todo completamente Mané con Sturridge Sturridge con Origi No llega Origi Minuto 90 de partido Y empate 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 Con la de jugadas Con la de ocasiones Que hemos tenido El partido ha acabado En empate No me lo creo No me lo creo Tío Siete tiros Tres a puerta 62% de posesión Empate Hombre del partido Su portero Lógicamente Pues nada Sturridge Ya no estás tan Tan motivado Ya no te veo No te veo Sturridge No lo he visto No lo he visto ¿Cómo nos ponemos con este empate? Joder El City es que estaba ahí Estaba ahí al acecho Esperando el pinchazo Pues ya hemos pinchado Ya estará contento Guardiola 15 puntos el City 14 nosotros No está lejos No está lejos Pero vaya Este partido Deberíamos haberlo ganado Grudges está mejorando Espectacularmente Klein sube a 83 Vale Y durante su sesión Joe Gomez ha visto Su valoración general Aumentar a 73 Vale Vale Gomez ha subido Durante su sesión Me parece bien No sabía yo De que le informaban De esto Pero bueno Ya que lo hacen Pues bien Está bien No debemos confiarnos Frente al Lancashire Blue A ver Yo eso no lo diría En la vida Vale Yo eso no lo diría En la vida Yo diría Nos tenemos que confiar Frente al Frente al Lancashire Blue Este Bueno 70 de espíritu de equipo Veis que ha aumentado Un puntillo Poco a poco Poco a poco Va subiendo Y tenemos el partido De copa Vale Este si es de copa Este si es de copa Y este si es contra Un equipo de segunda división Así que nada Vamos al Partido en modo entrenador Y Yo creo que vamos a ganar O que deberíamos ganar Bastantes sobrados Deberíamos ganar Bastantes sobrados Va a jugar Grugic Por Henderson Venga Va a jugar Borja Por Sturridge A ver si Sturridge Vuelve con fuerza Después de De esta suplencia Que le voy a dar Y No se Voy a poner a Mane También por aquí Voy a poner a Clavan En defensa Voy a poner a Miñoleta En la portería Y No se Algún cambio más Lobren podría ponerlo también Para darle minutos A otros jugadores También Que es Es un poco el objetivo Bueno pues ya está Yo creo que así está bien Bueno voy a poner a Kahn A Enre Kahn Porque no está jugando nada Básicamente Vamos a darle alguna oportunidad Porque el otro lateral Si que lo estoy alternando un poco Mario Rubi Y Alberto Moreno Pero a Klein Es que no se si lo he quitado En algún partido Vale Así que vamos a darle aquí La titularidad A Kahn En un partido Que En teoría Debe ser sencillo Después esto es fútbol Y a lo mejor llego Treinta veces Y no marco Y llegan ellos una Y marcan Pero En teoría Deberíamos ganar Con bastante facilidad Es Kahn No sé si es Kahn No sé quién es Es el número 16 Y el 16 es Grujic Ah bueno Estaban enfocando a Grujic Porque está ahora mejorando Espectacularmente La tiene Coutinho con Grujic Grujic que la pierde Le való lo que hay a Lucas Leiva Que intentaba conectar con Mané Pero este estaba en posición Adelantada Bueno Ahí va a Grujic Presionando Cuidado que se ha metido El Lancashire Blue este Que no sé qué equipo es Se ha metido Hasta el fondo Y Que se la mete dentro Y cuidado que vuelve Cuidado que vuelve Vale A sacar la defensa Menos mal La tiene Mané Mané que ha hecho ahí Tío No sé qué ha hecho Mané Bueno Mario Ruiz Mario Ruiz Nada Nada Tío A ver A ver A ver A ver A ver Que nos están superando muchísimo Mané con Borja 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 delante del portero Va para el portero ¿Qué es eso? Bueno da igual Le cae el balón a Borja de nuevo Despeja la defensa A ver A ver Que he puesto unos cuantos suplentes Pero Aún así Somos bastante superiores a este equipo Mario Ruiz Con Miller Miller La pega afuera No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno Ahí va de nuevo el ataque del Lancashire Blue Ojo Cuidado Robadla Vale La roba Lucas Leiva con Borja Borja Abre para Coutinho Coutinho la banda ¿Qué les pasa a los jugadores? ¿Qué ha hecho? No lo sé qué ha hecho Pero le cae el balón a Mané Mané con Borja Oye 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 Acepto que Borja falle una Pero Borja no falla dos No, no, no Si Borja falla una Borja no falla dos No falla No falla una segunda Se están colando Se están colando Ojo el balón ahí Para Grugic Que la tira afuera Vale A ver El Lancashire Blue Ha empezado bien Ha tenido sus ocasiones Pero ahora estamos Solo mirando a nosotros Y no paramos de tener ocasiones Pero no llega el gol A ver Que Borja No puede No puede fallar tres Borja ha fallado tres ocasiones Oye ¿Qué le pasa al pez? No, no, no ¿Qué le pasa al pez? Porque Borja no falla tres ocasiones Nunca Jamás Ni siquiera falla una Tío Si Borja es efectividad máxima Espero que marque gol Espero que marque gol En la segunda parte Porque si no se puede liar Vamos con la segunda parte Cuidado El Lancashire Blue Que empieza fuerte Cuidado Que empieza fuerte Cuidado Que empieza fuerte Roba la can Falta Falta de amarilla Ah, falta No, no Es que ha sido el penalti Es que yo lo he visto Que era adentro Oye, oye, oye Oye, oye Oye Que está ganándonos El Lancashire Blue Que nos está ganando El Lancashire Blue Con un gol de penalti Por culpa de Kahn Creo que poner a Kahn Ha sido lo peor que ha hecho Vale Ha tenido que hacer Le iba con Borja 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 la pierde Borja la pierde Minuto 60 del partido Minuto 60 Estamos perdiendo Contra el Lancashire Blue Estamos perdiendo Contra el Lancashire Blue Y ojo que ataca de nuevo Kahn está perdidísimo Voy a quitar a Kahn Ahora mismo Kahn está perdidísimo Está haciendo Está siendo El peor del equipo Sin duda Eh, alguno más Que puede sacar Voy a sacar a Firmino Por Coutinho Eh Mmm De momento esto De momento esto Ahora si acaso Sacó a Origi también Vamos a ver La tiene Miller Con Grugic Este con Borja Borja con Miller Miller con Mané Mané Dentro del área Mané la pierde Vale Hace los cambios Quita Kahn Quita Kahn Porque Kahn está haciendo Un partido lamentable La tiene Grugic En la frontal Tira Y para el porteo Vale Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Minuto 75 del partido Estamos perdiendo Contra el Lancashire Blue Por un gol de penalti Eh Me estoy poniendo nervioso Minuto Vale Para Miñolet Para Miñolet Y sacarla arriba ya Minuto 80 Minuto 80 Minuto 80 Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Ahí tiene Borja Borja con Firmino Firmino con Mané 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 Gol Mané Gol Uff Los tenía aquí Los tenía aquí Roba a Grugic Venga que todavía ganamos Eh Todavía ganamos Sin necesidad de probar Balón para Borja No llega Borja Los tenía aquí Los tenía aquí Uff Va Mario Rubi con Grugio Echaste con Milermid Con Borja 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 Mierde tío Borja Borja Al final voy a cambiarte No quiero cambiarte Pero al final te voy a tener que cambiar 1 a 1 Prórroga o qué Si queda la prórroga Vale Mirad las estadísticas Este equipo Ha tenido dos ocasiones Al comienzo del partido Y en la segunda parte Ha llegado una vez Y Carla ha hecho un penalti Es que el partido de Cano Ha sido muy lamentable En cambio nosotros Hemos llegado un montón de veces Y Borja 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 ha fallado Tela Borja ha fallado Tela Este jugador Sinceramente lo ha hecho Todo mal Tío Le he dado La oportunidad de jugar Pero es que lo ha hecho fatal Lo ha hecho fatal Lo ha hecho muy mal Se estaban colando Todo el rato Estaba todo el rato Fuera de posición No sé si es porque Tiene bajo espíritu de equipo O algo Pero Lo ha hecho bastante mal Ojo Ojo Le va a caer el balón A Borja Llega el defensor Antes Primero toca con Borja Ahora Borja con Grugic Grugic Dentro de la área de Grugic No tira ¿Por qué no tira? Bueno no pasa nada No pasa nada Porque la prórroga esta La vamos a ganar Eso es lógico Y si no Y si no cuidado con los penaltis Cuidado con los penaltis Que no haya penaltis Que no haya penaltis Que se lía Le cae el balón a Borja Borja con Milner Milner Vamos a hacer algo Hay que cambiar algo Hay que cambiar algo No quiero cambiar a Borja Pero es que Se lo está ganando Es que Lo siento mucho Pero se lo está ganando a pulso A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar más ofensivos Aún Vale Aquí vamos a poner un media punta Que va a ser Roberto Firmino No porque Mané Bueno da igual Bueno sí Que sea Mané 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 Me voy a sacar a Origi Me voy a sacar a Origi Y estoy por retrasar a Borja Y poner a Origi de delantero No Bueno Venga Vamos a jugar así ¿Vale? Vamos a jugar así Un poco más defensivos Bueno no más defensivos No más ofensivos Retrasando un poco a Milner Adelantando a Mané Hay que ganar Hay que ganar No quiero ir a penaltis No quiero ir a penaltis Porque sé que si vamos a penaltis Capaz de eliminarme El Lancashire Blue Y no quiero que me elimine Lógicamente El Lancashire Blue La tiene Mané Mané con Firmino Firmino Con Borja Borja con Firmino De nuevo Firmino dentro del área La pierde Firmino Firmino Mal Mal ¿vale? Rolla a Kaerlein Vale Balón para Origi Origi toca con Borja 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 Delante del portero Borja Para el portero El rebote para Firmino Gol Gol Vamos a liberar la tensión ¿Vale? Vamos a liberar la tensión Porque hemos remontado Hemos remontado Menuda locura Menuda locura Del partido Habéis visto La prorrogatura Dos jugadas cada parte Madre mía chaval Y hemos ganado Hay que liberar ahora La tensión De todo el partido Pero es que mirad El repaso que le hemos dado Es que le hemos dado Un repaso Pero es que Can Ha hecho un penalti Que Can la ha liado La ha liado Can Completamente Hombre del partido Roberto Firmino Sin duda alguna Ha sido clave La remontada Y yo creo que Si nos saca a Firmino No ganamos Es que mirad Firmino Ha dado una asistencia Y ha metido un gol Ya está No se le puede pedir más Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar Ya por aquí ¿Vale? Sí Creo que Lo vamos a dejar Por aquí Sí 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 Lo vamos a dejar ya ¿Vale? Después de este partido Por cierto Bueno, a ver He pasado eso rápido Vamos a mirar Quien es nuestro próximo rival Vamos a ver si Grujic sube La llana La llana baja a 79 Tío ¿Por qué? ¿Por qué la llana? Tío Eso no me ha gustado La llana No me ha gustado nada Pero bueno Grujic niega Los rumores y traspasos Yo también los niego Yo como entrenador del equipo También los niego Vamos a mirar Un momento la copa Para ver Quien es nuestro próximo rival Y es el Leiter ¡Hombre! Va a estar interesante eso Va a estar Muy interesante Así que nada Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Vamos a ver Antes de nada Antes de acabar Quiero decir El espíritu de equipo 70 Bueno Más o menos está bien Joder Más o menos está bien Y... Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós